Hola, quiero cambiar la pantalla de mi teléfono, pero me han dicho que cambiándola podría la batería durar menos, ¿es eso cierto? Suena una locura, pero pudiese ser, habría que hacer algunas pruebas entre los diferentes tipos de pantallas que hay en el mercado para tu iPhone. ¿Qué te parece si las hacemos y después ves cuál de ellas vas a querer? Sí, me parece muy bien, gracias. 3 de noviembre de 2017 Apple introduce el iPhone X, el primer iPhone con una pantalla completamente diferente a sus predecesores, con una tecnología OLED más brillante y con mucho mejor contraste y una proporción del 82.9% entre pantalla y cuerpo. Desde entonces, esta ha sido la tecnología que ha perdurado en los iPhones y continúa estando en la mayoría de los teléfonos del mercado. Lamentablemente, como nada es para siempre, muchos de nosotros hemos tenido que cambiar la pantalla porque se ha variado o roto de alguna forma. En nuestro vídeo Incel vs OLED, comparábamos dos de las pantallas más utilizadas en el mercado de los repuestos para teléfonos. En este vídeo, te mostraremos las diferencias detalladas entre los 5 tipos de pantallas más importantes. A base de pruebas comparativas, podrás tener claro cuáles son las ventajas y desventajas de cada una y por qué es importante saberlo a la hora de comprar o vender una pantalla para un dispositivo. Además, verás si una pantalla puede afectar la duración de la batería del teléfono. Esta vez, la pantalla del iPhone X nos servirá de ejemplo, pero esto es aplicable a todos los modelos. Para empezar, definiremos cada pantalla con sus características más relevantes. OLED Soft Al igual que las pantallas originales, que también son OLED, cuentan con un diodo emisor de luz por cada píxel. Esto quiere decir que cada píxel está iluminado por separado, lo que hace que este tipo de pantallas posean un brillo y contraste estupendos. La OLED Soft usa un sustrato de plástico que hace que sea flexible y aguante mayor doblez, lo que evita riesgos de rotura en la instalación y además aguanta más golpes, pero son propensas a tener quemaduras debido a su fabricación de plástico. OLED Hard En contraste con la anterior, la OLED Hard usa un sustrato de vidrio, lo que hace que sea más frágil al manejo en la instalación y a las caídas. Suele ser más barata que la OLED Soft. Incel Una pantalla Incel es una pantalla tipo LCD TFT. Esta requiere de una luz de fondo separada del panel de pantalla para iluminarse, por lo que, en resumen, tiene mucho menos brillo y contraste y gasta más batería. Esta pantalla es la más barata de todas. Refurbished Las pantallas Refurbished son aquellas que contienen todos sus componentes originales, pues han sido extraídos de una pantalla genuina, excepto el vidrio frontal o el flex de conexión con la placa, dependiendo del caso. Tienen un precio intermedio. Takeout Este tipo de pantallas son completamente originales. Han sido extraídas de un teléfono al que probablemente no le funcionaba otra cosa, pero cuya pantalla se encontraba en perfecto estado. Puesto que es 100% genuina, su precio es el más elevado de todos. Esta pantalla, Takeout u original, será la que utilizaremos como punto de referencia en las comparaciones. Lo que más se parezca a ella, estará más cerca de ser la mejor pantalla. Clasificaremos las pruebas en dos secciones. Primero, imagen, en donde describiremos las diferencias visuales de todas las pantallas. Segundo, impacto. En esta sección, te mostraremos el efecto que tienen las pantallas en el uso y el rendimiento del móvil. Empezaremos por el color. En la OLED Soft, los colores son un poco más opacos o débiles, sobre todo mirando desde diferentes ángulos. En este caso, la calidez de los colores se acentúa bastante. Son muy parecidos a la original, pero un usuario exigente podría notarlo de forma relativamente fácil. OLED Hard Los colores son más intensos que en la original. La expresión de color de esta pantalla es bastante buena, pero se nota que están más saturados. En cuanto a colores, es prácticamente lo opuesto a la OLED Soft, pues tiene colores más fríos. En cuanto a la Incel, los colores son mucho más débiles y bastante más fríos. De hecho, los blancos a veces parecen azules. Como son de tecnología LCD, los negros están muy cerca del gris. Claro, los pixeles no se apagan como en el resto de casos, así que tienen mucha desventaja en cuanto al contraste. La Refurbished es bastante fiel a la original. Sin embargo, si el vidrio frontal ha sido cambiado, notarás alguna diferencia en los blancos, que terminan siendo notablemente más cálidos. A veces amarillos. Sobre todo si se mira desde el lateral. Velocidad del táctil La pantalla original de los iPhones, excepto el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, cuenta con 60 Hz de frecuencia de refresco. Esto es, la velocidad con la que el contenido de una pantalla se actualiza. Por otra parte, desde el iPhone X en adelante, tienen 120 Hz de frecuencia de muestreo. Esto significa que la pantalla comprueba 120 veces por segundo si tenemos el dedo puesto en ella y dónde lo tenemos. Es importante tener esto claro porque una cosa es lo que el teléfono muestra, que es el contenido, a 60 Hz, y otra cosa es lo que el teléfono recibe, que es la ubicación de nuestro dedo, a 120 Hz. Oled Soft es casi imperceptiblemente más lenta que la original. Oled Hard tiene un poco de retraso. La Incel, igual que en el caso de la Soft, tiene un retraso casi indiferenciable de la pantalla original. Reforbished, el retraso es levemente notable. Brillo El brillo original de los iPhone X es de 634 nits. Técnicamente, un nit equivale a una candela por metro cuadrado y mide la intensidad luminosa de un objeto. En la práctica, si hay más nits, hay más intensidad de brillo en la pantalla. Oled Soft En este aspecto, la Oled Soft resulta ser bastante similar a la original. Además, es superior a la Hard y su brillo es más uniforme, sin importar tanto el ángulo desde el que se mire. Oled Hard Estrictamente de frente, quizás podría no notarse mucho su diferencia de la original, pero en cuanto se mira desde los lados, se percibe bastante opacidad respecto a esta, e incluso respecto a la Soft. Incel El panel de luz de fondo hace un muy buen trabajo en el brillo, llegando casi a igualar a la original, pero siempre y cuando estés de frente y en interiores. Si no es el caso, es posible que no puedas ver perfectamente tu contenido. Refurbished La pantalla es original, por supuesto, así que es la más parecida, pero al cambiar el vidrio frontal, el brillo no resulta tan uniforme y es algo más apagada. Impacto En este apartado verás el efecto que tienen la temperatura, el grosor, el peso y el consumo en tu uso diario de tu teléfono. Comencemos por el peso El peso del iPhone X es de 174 gramos. El peso de la pantalla original es de 40 gramos. Este es el peso de todas las pantallas en cuestión, sin el Face ID incluido. Oled Soft 40 gramos Oled Hard 45.4 gramos Incel 44.6 gramos Y la Refurbished 41.2 gramos ¿Por qué es importante el peso? Como dijimos hace un momento, la pantalla original pesa 40 gramos, así que la pantalla representa un 23% del peso total del teléfono. Seguramente, al cambiar la pantalla por una Refurbished, por ejemplo, no notaremos el cambio. Sin embargo, como conocemos tanto nuestro teléfono, posiblemente sí notemos los 5.5 gramos de diferencia, 11% más, entre la pantalla original y la Oled Hard. Claro está, esto es algo mínimo y en cuestión de minutos nuestra mano se acostumbrará, pero nosotros cumplimos con decírtelo. El grosor de la pantalla original es de 1.8 milímetros. La Oled Soft tiene 1.8 milímetros también. La Oled Hard cuenta con 2 milímetros. La Incel es de 2.4 milímetros. Y la Refurbished es de 1.9 milímetros. No, no notaremos 0.2 milímetros de diferencia. No obstante, a simple vista podemos notar los 0.6 de más que tiene la Incel. Otra vez, seguramente es una razón de quejas mínimas, pero si notas un teléfono un poco más voluminoso después de una reparación de pantalla, ya sabes por qué fue. Temperatura. La temperatura de la pantalla original puede variar desde los 34 grados centígrados al principio hasta los 40 grados centígrados después de 30 minutos sin apagar. Todas las medidas fueron hechas en interiores y con una temperatura ambiente de aproximadamente 27 grados centígrados. Oled Soft, 36 grados centígrados y 42 grados. Oled Hard, 35 y 41 grados centígrados. Incel, 41 y 44 grados centígrados. Refurbished, 35 y 41 grados centígrados. ¿Debería importarnos la temperatura de la pantalla de un teléfono? Por supuesto. Es cierto que el impacto jamás va a ser directo, pero a la larga es muy probable que una temperatura más elevada influya en que algunos componentes, como la batería, tengan menor duración de vida. Esto es especialmente importante si quieres mantener tu teléfono en el mejor estado durante el máximo tiempo posible. Consumo. ¿Es esto importante? Muchísimo. ¿Por qué? El consumo de cada pantalla tiene un impacto directo en la batería. De hecho, la pantalla es, con diferencia, el componente que más batería consume en un dispositivo. Con la pantalla Takeout y el brillo al máximo, el teléfono consume 300 mAh sin usar el táctil, 500 mAh tocando el táctil y 550 mAh realizando una acción en la pantalla principal. ¿Cuánta diferencia hay con las demás? Resumamos el consumo de todas las pantallas con el brillo al máximo, realizando una pequeña acción en la pantalla, que es el caso que probablemente más se repite en nuestro día a día. Takeout, 550 mAh. OLED Soft, 650 mAh. OLED Hard, 700 mAh. Refurbished, 500 mAh. Incel, 800 mAh. La que más consume es la Incel. De hecho, esta consume un 45% más que la pantalla original. Por lo tanto, si antes tu batería te duraba 10 horas de uso continuo, con una pantalla Incel probablemente te dure unas 5 horas y media. Claro, todos estos datos son aproximados y pueden variar dependiendo del estado de la batería y el uso diario que le demos. Pero lo que sí está claro es que la pantalla que le pongamos a nuestro dispositivo tiene un impacto directo en su rendimiento. Pues sí, tiene que ver y mucho, tenías razón. Dependiendo del tipo de pantalla que escojas puede afectar el uso de tu batería, que te dure más o te dure menos. Así que esto ha sido bueno porque has conocido los diferentes tipos de pantalla, el impacto que tiene en el uso y también en tu vista. Así que, ¿cuáles coges? Sí, lo tengo claro. Elijo la... Mientras te lo piensas, te queremos invitar a nuestro webinar gratuito titulado Chips de placa, explicación y su funcionamiento. Allí hablaremos sobre el funcionamiento de los circuitos integrados más relevantes en Android y iPhone y la relación que hay entre ellos y los fallos más comunes. Puedes inscribirte haciendo clic en el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima. Esto fue para 4Funds España, más que repuestos. ¡Suscríbete al canal!